Bueno, no estoy, no te falta de caixa y ya, que no te me pierdas ni, porque no me pierdas ni. Por qué si no eres tu home ni que quiero ser tu home. Tienes que te pierdas, siempre hay. Tienes que tomaré fácil de mí y siempre weekend, sólo me gustan porque quieras huh 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 huh. Yo voy me. ¡Ohhh! ¡Cantos mal, yo! ¡Ohhhh! ¡Coño mal, yo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!